Para empezar te vamos a calificar hasta los desperdicios que estabas haciendo Estaba desperdiciando las verduras, la cebolla, cilantro, rábano, pollo, potasio, aguacate Prácticamente todo lo que ocupaste, todo estaba desperdiciando Y lo otro fue de que también el pollo lo dejaste crudo, lo pusiste a salcochar Y al final no sé por qué dijiste ya está listo O sea que cuando has cocinado en tu casa ni siquiera has puesto pollo a salcochar, nada Ni siquiera eso sabes hacer Y la chunquilla Es que mire, son los nervios Los nervios Ah ya me acordé, ella ahí me llegó a preguntar A mí me preguntan, este gallo o gallina Que no se le digo, la cocinera Porque yo llevaba el carro y me iba a preguntar Este gallo o gallina A sacarla Entonces no sé qué te pasó Pero en verdad y en realidad el pollo fue mal procedimiento No sé si le pusiste si le pusiste alguna hoja de olor, apio cuando lo pusiste a sacochar Porque no me fijé la verdad Cebolla y qué más Solo eso para poner a sacochar pollo Con razón que le dejaste una chuquilla O sea no le pudiste ni siquiera matar a chuquilla Y ahí está el gran manojo de apio que trajeron Porque ahí están los Así que les ha asomado Y chivo, cuando sacaste el pollo Te pusiste a desmenuzarlo Y así va la cosa Pero el problema fue de que como estaba crudo Cuando nosotros llegamos Miraba esos sanguanosos ahí Y después, no sé si lo viste en el tutorial también Pero te pusiste a sofreírlo Vos lo sofreí, Claudia Cuando haces pollo Sopa de tortilla Sofreís el pollo Sí, lo sofreí con cebollita, tomate, chile y todo Para que tenga un color más Más presentable Más llamativo Solo si lo haces bien Lo desfila y ya Y se le pone ajo, cilantro, tomate, chile verde y todo Cuando se está zancochando el pollo Y se lava bien Cuando lo hace a la vez lo hace a la azúcar Ajá A la azúcar Vaya, pero igual Cuando me dijeron a mí Mir, lo está sofriendo Le dije yo Le va a quedar mejor Porque el aceite obviamente le va a dar mejor sabor Y con eso estarlo sofreando Sofriendo también va a agarrar mejor sabor Pero el problema fue cuando te fui a probar una lechita de pollo Y fue el problema Ay no Primero que le echaste como dos consomés quizás Porque te había quedado amarillo, amarillo No le echaste ni siquiera como dijo ella ¿Con qué lo sofreís? Cebollita Tomate y chile Ajá Y vos Y vos que le echaste solo el montón de aceite Y el consomé Y así lo sofreíste Entonces cuando Cuando me tocó probar Porque yo andaba hambre en ese rato Y dije Voy a comer un pesito de pollo Pero no lo pude pasar Estaba demasiado chuquilloso La maruca La maruca también Cuando te probó el pollo El pollo El pollo Qué bien Pero si le gustó el hambre No No lo pude pasar Lo escupí Lo tuve que escupir Creo que no lo pasó Ay por cierto Ahorita que estaba sentado ahí Cuando se andaba en camión Ustedes Sentí un dolorcito acá Y lo único que probé así Así de qué Desagradable Yo le dije Que le había echado veneno Ah Entonces eso fue definitivamente Fue bien Sí Me faltó Haciendo eso Y le metí a la cuchara Y le decía Ella 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 también Va a quedar Ella también Va a quedar El mismo Va a quedar El recipiente De presentación Metiéndole Ahí estaba el salto Va a quedar también Va Es lo que está diciendo Vos también El tuyo Ya ves Ajá Entonces La cosa así Que aparte de eso Lastimosamente No vi cómo hiciste Tu salsa Al invento Pero cuando llegaste Ya tenías esto Que lo estabas cocinando En realidad ¿Qué le echaste a la salsa Esta al recaudo De la sopa? ¿Qué llevaba? Tomate Tomate Cebolla Y ajo Lo hiciste asado Primero Lo hiciste crudo Licuado 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 Crudo En crudo Todo Ajá En crudo Y después Lo eché aquí O lo haces en crudo O lo haces asado Primero Sí Si uno Es opcional Pero yo siempre Lo que hago Lo sancocho Si no lo sancocho Lo pongo asado Es mejor asado Para que damos un toquecito Más rico Ajá Vale Entonces la verdad No sé cómo lo hiciste Porque no estuvimos ahí En el procedimiento Cuando lo fuiste a licuar Pero cuando llegaste Llegaste con esta Con esta Con esta sopa Que en realidad No es que solo Que se vea espesito Sino que Yo lo veo muy ligoso Y esto no es como que la Como que la Y solo piensa uno En el chuquillo Que le quedó al pollo Y la chuquilla del pollo Es que eso ya no sabe Entonces Preparame la sopa Como querés que la pruebe Pero en presente Digo en el Procedimiento Que te equivocaste Muchísimas cosas Te vamos a tener Que poner un Procedimiento Ahorita Procedimiento Ok La tortilla Tendría que haber venido Afuera El aguacate afuera El queso cheddar Tendría que venir Afuera Y para cuando La sopa estuviera caliente Se derritiera Adentro De ahí Este Aquí Aquí tendría que haber Un picadito Del verde ¿Cómo se llama? Un cilantro Un cilantro Picadito Para que le dé Adorno Encima La crema Después aquí Ya ni frito se ve eso Se quedó No es que En verdad que Mire yo como de todo Pero eso yo no lo paso No le dan nada De bajar otro punto Por ejemplo Un pedacito de tortilla Tendrá un bocado Sí Yo como de todo Pero yo a eso No me atrevo No me atrevo Mejor me como Vaya Ajá Entonces Creo que te llevas Siendo buena onda Solo porque primera vez Un cuatro Un cuatro En procedimiento Porque la verdad Que te equivocaste Prácticamente en todo Y hiciste Hiciste mal Las cosas También Así que te vamos A dar un cuatro Luego viene El descuadre Cero Estuviste así Un poco agresiva Así como estás Ahorita con Julio Y ahorita también Parte de lo que Te están diciendo Ahorita es parte De esto todavía Y estar descuadrada No te ha gustado También Pero por qué fue Que me dijiste Gaby te dijo Tranquila Tranquila Si es que estaba Dijo No A usted que le dijo Maruca Diga lo que le dijo Va que la Que le dijo Diga Como le insultó Mentira pa Mentira Que mire hable La verdad Vaya así que El momento Que yo A ella se le cayó Un poquito Yo le dije Ahorita no puedo Tengo que probar Todo eso Le dije yo Que no Que no Le va a estar Pero un pedazo Pues Tengo un pedazo Entonces Entonces Aguarde un pedacito Pruebelo Después se come Ya Me va a comer Me va a comer Me va a comer Tiene razón Tiene mucho Pero Me va a comer Y le voy a Me va a comer Está caliente Ok En el escuadre A vos Deja más Que bueno Con el escuadre Que voy a Con el escuadre Dejendo a julio Unista Te voy a dar En el escuadre Otro menos Cinco Te había cuadrado Tal vez No va a ponerte Enojada Pero Pero responden Mucho Y como te digo Depende la forma Como de Tu respuesta Depende como respondas Y todo Yo solo le dije La verdad Esa no fue mala Es que rojita se puso Vale Entonces Cinco Te vamos a dejar Cinco De 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 Descuadre Luego En la presentación Lo que dijo julio También Esto no va tanto En la sopa esta Sino que tendría Que haber sido Cilantrito Rico Con cebollita Con chile Con chile Con cilantro Si eso Pero está bien O sea lleva rábano Pero igual No sé que tanto Ácido está Si es con puro limón Ah no ¿Sabes por qué? Porque en mi caso No me gusta el limón Entonces Y ni va tampoco Eso va aparte Ajá Hubiera puesto Una tajadita de limón Opcional Pero O sea Lo que tendría que haber ido Ese su picado Está bien Pero seco Cada cosa Aparte 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 rábano Aparte cilantro Y aparte cebolla Y el cliente Que le echa a su gusto Como lo quiera comer Así que En la presentación Está muy sencillo Igual Solo Esto así Sencillo Esto no tiene nada De color Yo te dije Todavía Presentarlo O mejor Prepararlo Como lo vas Como querés Que lo probemos Y ni siquiera Tu viste la decencia De echarle ahí El quesito Como Como tendría Que haberlo Y ese queso duro No es quesito Bueno Ajá Queso duro A serrín Como se llame Y esto igual Tendría que haberle puesto Un toquecito Por aquí De adorno Y la crema No era de que la trajeras así Sino que quizás En la bolsita Para que la echaras Como tiene que ser Pero si yo le quiero Poner la crema aquí Aunque quiera hacerlo Mirá Mirá esto El quesito No 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 Tendría que haber sido De una vez Como en una bolsita Y vos le verás O en una botellita De plástico Para que vos lo pudieras hacer Como No se le comprende Porque comer esta crema No era tampoco Ayer te enamoraste de ella Vaya Y lo demás Bueno La presentación Por ser tan simple 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 Como así 5 5 No tiene nada De presentación Eso lo vino Y así La mosca Ya Menos Y en lo demás Yo no tengo valor De probarlo Así que ahí Si te delego Gladys Yo le voy a probar El queso Pero eso sí Que si la Gladys Se va muy alto En la puntuación Ahí sí me va a tocar A mí sacrificarme Va a tocar probarla A Julio Yo la pruebo también Yo tal vez Me sacrifique Probala bien Gladys Probala bien Es que tampoco Se hace tan fella Tienes que probar El pollo también Mire pues Mire ahí Media tortilla No le va a caber En la boquita A la Gladys Mira pues Si le cabe No le cabe Ya Gladys Ya no comas mucho Te vas a enfermar Mamita Primero Está muy aguada La tortilla Sí Ya se esperaba Ya se esperaba Tiene como una hora y media Ya se esperaba Ya se esperaba Ya se esperaba Eso es que sí La regó Le hacía falta sabor Más reciba Más reciba Más reciba Más reciba Más reciba No se merece Es muy espesa Por la mucha tortilla Que le pusiste Y a ver cuánto tiempo La tuviste ahí Uy de que terminó Ta 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 Y el aguacate No lo puedo Tal vez se le da más No El aguacate ya sabe Cómo sabe No ya no te atrevas Hay quesillos también Otra cosa El aguacate No eran así Las grandes rodajas Ese pica Así de Chiquitita La maruca Cada vez vamos para abajo Dale una cucharada 75, 50, 25 Pruébelo No tiene sabor a la sopa de tortilla